Muy pero muy buenas madrugadas a todos mis amigos, los oyentes de Radio Rivadavia M630, gracias por estar del otro lado siempre firmes al pie del cañón, todos en la operación técnica lo tenemos a Escaturro, ¿cómo le va a Escaturro? También lo tenemos a DJ Marce que anda dando vueltas por ahí, en la producción lo tenemos... ¿Qué te pasó con los dedos Marce? ¿Se te trabaron? Haceme así, yo te hago así, la gente no ve, hacemelo de vuelta. Me levanto las manos así, ¿viste? Porque me van a robar. Escuchá, en la producción lo tenemos a El Gran, El Único, El Inigualable, Mariano y el señor Andrés Rébora, y en la locución la voz más importante, la radio, porque del programa... Me cagada, pero lo que más sirve es la voz, la que pone acá, la que tiene que poner. Miriam Salina, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas madrugadas, ¿cómo va? Pero muy, pero muy, pero muy bien. Hoy, si tenemos suerte, vamos a hablar con una persona muy importante para mí y para un montón de gente, un montón de gente. Es deportista, yo ahora les voy a contar bien, bien, bien como es todo. Y ojalá lo podamos lograr, hay pequeños problemas con la comunicación, pero vamos a tratar de hablar con él. Hola, Dayana, está Dayana también con nosotros. Bueno, lo que les voy a contar es que hoy se dio a conocer que Lucio, este chico que fue asesinado por estas dos chicas, también fue abusado sexualmente. Yo, la verdad, la escuché a la madre hoy hablar, a la madre de una de las chicas, de una tal Abby, que la verdad me chupa un huevo, como se llama, diciendo, y sí, a las chicas se les fue la mano. No, se te va la mano con el tuco, con el fuego cuando estás haciendo el asado. No se te va la mano pegándole a tu hijo. ¿Ok? No voy a hablar mucho de este tema. Ya sabemos de dónde viene el problema, parece. Ya es de antes. Que no justifica absolutamente nada, nada, no justifica nada. Pero ya viene el problema de antes, de casa viene el problema. Ahora, qué loco, y es lo último que voy a decir porque pudimos comunicarnos con él y es un honor para mí hablar con él. Qué loco, ¿no? Que tuvieron que trasladar a estas dos asesinas por seguridad a San Luis y no le dieron en cinco años seguridad a un nene. Es lo único que voy a hablar del tema del día de hoy. Después de que hablemos con este hombre que voy a hablar ahora, les voy a contar lo que pasó con el barco, que supuestamente venía de Asia y era de África. La verdad parece un chiste, pero se los voy a contar. Señoras y señores, para mí creo que es uno de los honores más grandes que voy a tener en mi vida de poder hablar con esta persona. Porque amo el deporte, porque lo practico, hasta hace muy poco estuve practicando este deporte, que es una profesión hermosa, y hablar con él es hablar con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es séxtuple campeón, séxtuple, el séxtuple. Siete campeonatos de turismo carretera. Siete. Corrió en todas las categorías que vos te puedas imaginar, en todas ganó. El invitado de hoy es... El invitado especial del DIPI. En el día de hoy es... El señor, me pongo de pie, no pongan aplausos si no quieras, pero yo me pongo de pie y lo voy a aplaudir. No me están viendo, pero me pongo de pie. El señor Guillermo Ortele. Guillermo Ortele, buenas madrugadas. DIPI, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Guillermo Ortele. Gracias por quedarte hasta esta hora, sé que es muy complicado el horario, gracias. Sé que sos un tipo laburante y sé que es tarde, así que te agradezco mucho. ¿Cómo estás, Guillermo Ortele? ¿Qué tal, DIPI? Bien, 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 muy bien. Muy bien, la verdad que, bueno, contento. La verdad que, si bien es un momento difícil, es difícil dejar de manejar un auto, que es lo que realmente me apasiona. Pero, como lo dije, siento que di todo, que di todo, que disfruté muchísimo de esto, que lo voy a seguir disfrutando desde otro lado. Pero, realmente estoy muy contento, DIPI, de la decisión que tomé. Mirá, yo hace poquito estuve manejando un top race, estuve corriendo y... ¿Qué sentiste para decir, me bajo? Porque es una decisión súper difícil para una persona como vos. ¿Qué es lo que te hizo realmente cambiar y decir, ya está, ya di todo? ¿Cuál fue el momento? ¿Tuviste un momento? Mirá, siempre dije que en ese tipo de situaciones quería escucharme. No sabía de qué forma me podía llegar. Pero siempre dije que quería escucharme. Que el día que algo perciba, de que algo se me ocurra, de que lo sospeche, que me quería escuchar y mucho, porque quería dejar de correr en el momento que me pase. Y no tener que correr por algún compromiso, o porque de repente se transformó en tu medio de vida y como que va a generar un vacío en el momento en que no lo puedas hacer. Entonces, nada, siempre se me preguntó hasta cuándo iba a correr. Y es una respuesta que no la sabía dar. Porque en realidad, mientras siguiera sintiendo ese deseo de correr, lo iba a hacer. Y viniendo de una carrera, me empezó a surgir como posibilidad. La posibilidad de dejar, de no comenzar el año que viene. Y me empecé a escuchar y empecé a ver si realmente era lo que quería o no. Y entonces digo, bueno, creo que llegó el momento, ¿no? ¡Qué decisión fuerte, Guillermo! Me parece que no puedo dar el ciento por ciento si estoy sospechando, ¿no? Totalmente. Que me quiero bajar del auto. Totalmente. Tenés siete coronas, cuatrocientas seis carreras, treinta y dos triunfos finales, noventa y dos enseres, noventa y ocho podios, treinta y dos pol. Es una cosa que no se puede creer lo que te estoy contando. Creo que... Mirá que yo soy hincha de Ford, ¿eh? Pero creo que siempre que he ido a ver una carrera, no sabés lo contento que me ponía cuando ganabas, Guillermo. Y no solo yo, un montón de gente. ¿Qué se siente ser tan querido? Que te den tanto cariño, que lo lograste con tu talento. ¿Qué es lo que sentís por la gente? ¿O qué te transmite la gente también? Bueno, Adipi, la verdad que esa es una pregunta, porque a veces uno no encuentra la respuesta. A veces quiere expresar lo que siente al ver tanto cariño, tanto amor, tanto apoyo. Y no encuentro el término, no encontrás la palabra realmente para agradecer, ¿no? En ese sentido soy un agradecido. Creo que el deporte, el automovilismo hace de que, obviamente, que existen las rivalidades de marcas y existe el folclore de hinchadas, pero existe mucho el respeto. Totalmente. El respeto que vos decís, el hincha de Ford respeta mucho al de Chevrolet, el de Chevrolet respeta al de Ford y al de... Están las hinchadas juntas, chicos. Están las hinchadas juntas. Comen juntas. Exactamente, exactamente. Pasan el fin de semana juntos, conviven. Y más allá, después del fanatismo de uno, existe el respeto. Y eso pasa muchísimo en el automovilismo y sobre todo en el TC. Y la verdad que en este tiempo que anuncié que me retiraba, he recibido tanto cariño, tanto apoyo y gente que te llama emocionada, y vos decís, bueno, pero sin duda, sin lugar a dudas, es el logro más grande. Totalmente de acuerdo, Guille. No, 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 no. No se puede comparar con un campeonato, nada. El hecho de saber que uno hizo feliz por momentos a mucha gente es incomparable a nada, ¿no? Guille, yo he visto gente en las tribunas llorar cuando salías campeón. Lloraban, lloraban. Y de repente me doy cuenta que Guillermo Ortelli va a quedar en, no en la historia del TC, en la historia del automovilismo. No solamente argentino, sino latinoamericano. Bueno, creo que sos uno de los hombres más respetados que hay hoy en el automovilismo. Y me encantaría saber cómo, qué es un día de Guillermo Ortelli hoy. Por ejemplo, ya te bajaste, Guillermo. No, 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 te bajaste. Decís, bueno, listo, ya está. Ya corrí mi última. Y cómo es el día a día de Guillermo Ortelli. Porque del automovilismo lo sabemos todos. Pero no sabemos cómo se compone tu familia, si lo querés contar. ¿Qué haces día a día? Queremos saber de la vida de Guillermo. De Guillermo persona, no piloto. Sí, Dipe, no tengo ningún problema. Vos sabés que vengo de una familia de agropecuarios, ¿no? Y realmente me gusta muchísimo el campo. Me gusta mucho el campo. De hecho, con mi señora y mi hijo. Tengo un solo hijo que se llama Mateo. Y con mi señora Analia decidimos irnos a vivir al campo, literalmente. Y la realidad es que, bueno, hoy un poco quiero desarrollar esa actividad. Quiero desarrollar un poco más la actividad agropecuaria. En la cual, por una cuestión de estar dedicado siempre al automovilismo y disfrutando de lo que me gusta. Bueno, estuve un poco ausente a la ayuda de mis hermanos y demás, ¿no? Entonces, bueno, quiero un poco colaborar un poco con ellos. Pero el día mío es... Me gusta levantarme muy temprano. Y, bueno, tener ese vínculo que... La familia, estar con la familia. Me gustó tener, exactamente. Disfrutar un poco más, estar un poco más presente en cada uno de los movimientos familiares. Les quiero contar a la gente que no sabe. Hay mucha gente que le gusta el automovilismo pero no sabe un montón de cosas. Y seguramente Guillermo va a estar de acuerdo con esto. El piloto no es que corre el viernes prueba, el sábado prueba y clasifica y el domingo corre las dos series o la serie y la final. Un piloto está todos los días trabajando porque ustedes no saben lo difícil que es conseguir una publicidad. Ustedes no saben lo que es ir a tocar puertas, que tenés que ir todos los días, que se te cae una publicidad, que conseguiste horas pero no te alcanza para el presupuesto, que la vida del piloto es dificilísima. Y yo sé, Guillermo, que vos la viviste a pleno esta parte, ¿o no? Sin dudas. Sin dudas que es algo... Y creo que todo ese tipo de cosas que vos nombrás quizás son las que más te desgasten. No te desgastas sentarte arriba de la... Totalmente, totalmente. Poner el casco... Yo creo que ese es el momento en que lo disfrutás. Eso. Porque todo lo demás... Que llegaste. El día lunes te volvés. Que llegaste con el presupuesto, que lo disfrutás, que llegaste, que pudiste. Te subiste y disfrutás lo que te gusta. Totalmente, totalmente. Creo que el momento que te pones el casco y te cierran la puerta y quedás vos solos con tu auto y salís a pista es el momento de mayor disfrute. Totalmente. Pero después, bueno, tiene una constancia. Un día a día, de todos los días, de entrenamiento físico, de eventos con sponsors, de conseguir el sponsor. Hoy en día estamos en una situación de país fácil. Siempre nos ha tocado una difícil en la que, bueno, hay que pelearla todos los días. Y bueno, el tratar de mejorar, de mejorar el auto, de mejorar los motores. Y aparte, el autoblipo es el deporte más ingrato. Y te lo voy a decir por qué. Porque vos de 12 carreras capaz que ganaste dos. Y capaz que fuiste a correr, te pongo un ejemplo, a Salta. Trasladaste todo el equipo. Tardaste, vos vas en avión, vas y venís. Pero el equipo, tenés que estar 3, 4 días antes. Llegaste allá y en la primera, llegaste a la final o llegaste el viernes, ya arrancaste que se te rompe el auto. Tenés que cambiar el motor. El sábado saliste a... Sí, vos te gastaste una fortuna en hacer un motor nuevo y le diste marcha para salir el viernes al primer entrenamiento, porque me ha pasado este año. Y se rompe. Y vos decís, puta madre, ¿por qué hasta acá? Pero bueno. Y después capaz que lo solucionaste, llegás a la final y la primera curva te tiran a la mierda. Totalmente. Y vos decís, todo lo que trabajé toda esta semana para llegar al presupuesto, y me pase esto. Creo que, volvemos para atrás a lo que dijiste, eso es lo que te desgasta. Lo que cuesta subirse al auto. Sí, totalmente. Totalmente. Cuesta, cuesta mucho. Por eso, cuesta un montón, ¿no? Pero cuando es pasional, como lo hacemos nosotros, realmente uno lo volvería a hacer. Totalmente. Si volverían a hacer, volvería a elegir hacerlo. Y bueno, y de eso se trata. Te voy a tirar un par de nombres y te voy a dejar ir a descansar agradeciéndote. Para mí es un honor hablar con vos. Sos uno de los tipos que más respeto. Te agradezco mucho. Sos uno de los tipos que más admiro y te agradezco haber salido hasta ahora. Te voy a tirar un par de nombres y contestame qué opinás de esa persona. Marcos Di Palma. Mirá, Marcos, hoy me hizo emocionar, ¿viste? Yo soy medio duro para eso. Pero realmente ahora, bueno, entre la edad y los momentos en los que estoy viviendo me hizo emocionar. Vos sabés que cuando, si tenés dos minutos lo cuento. Pero tenés todo el tiempo del mundo. Cuando se enteró que iba a dejar de correr me dijo, no, pero vos sabés que yo soy hincha tuyo y lo sé. Porque me lo hace sentir todos los días. Y dice, mira, me voy a ir en bicicleta de Arrecifes a San Juan para ver tu última carrera. Y hoy me llamó que a las 7 de la mañana iba a estar en salto y ploteó su casa rodante. Con todos los autos con los que yo había salido campeones y en una gigantografía que decía, gracias Guille por tantas alegrías. Y vino con dos amigos y está yendo en este momento hacia... ¿En bicicleta? Hacia San Juan en bicicleta. La verdad que, bueno, son cosas... Y es un loco con un corazón enorme. Mirá, te voy a decir algo. Vos sabés que yo este año y el año pasó empecé a hablar un montón de política. Y vos sabés que Marcos está antípodas de lo que yo pienso políticamente. Vos sabés que el día que yo tuve el accidente en Paraná, en el Top Race, fue el primero que me llamó. Sí, sí, sí. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Querés que hablemos? ¿Querés que nos sentemos a charlar? Y le digo, Marcos, ¿todo bien? ¿Estás hablando con el DIPI? Me dice, me chupa un huevo la política. Quiero saber si vos estás bien. Y Marcos es muy humano con esas cosas. Por eso te dije que es un loco lindo con un corazón enorme. Totalmente. Porque es así, es espontáneo, pero tiene un corazón que está por encima de toda su locura. El mayor rival de Guillermo Ortelli. Y sin duda es que el Gurí Martínez. ¿Hablaste con el Gurí? ¿Ahora? ¿Que te vas? ¿Hablaste? Sí, 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 lo he hablado. Lo hablé cuando se retiró él. Y creo que, obviamente que tengo grandísimos rivales, pero una cuestión de, ah, si bien es un poquito más grande, pero de edad, de rivalidad, de marca y todo, sin duda que es mi gran rival. Totalmente. Y lo hablábamos con él. Y creo que uno, él, hizo que yo fuera mejor piloto. Y quizás yo hice que él fuera mejor. Porque entre los dos nos íbamos autoexigiendo más. Totalmente. ¿El Flaco Traverso? Y el Flaco Traverso es un ídolo total. Que tuve la posibilidad de aprender muchísimo de él, de verlo como un ídolo y después poder correr con él, de correr contra mi ídolo. ¡Qué loco eso! ¡Por Dios! Sí, 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 sí. Y encima, la gente piensa que, ay, te da miedo. No, le querés ganar. No, le querés ganar, pero aparte corres con una tranquilidad increíble, porque ves que el tipo va, este... ¿Por dónde tiene que ir? Por donde tiene que ir, y viste, cuando decimos, este tiene un cambio más, bueno, el Flaco tiene un cambio más. ¿Vos sabés que es lo que me acuerdo? No solo que va manejando bien, sino que tiene la lucidez también para ir pensando y la inteligencia para correr. ¿Qué sentiste cuando, yo me acuerdo, creo que fue en Mar de Ajó, donde el Flaco se bajó recaliente, que había dicho que los Chevrolet del equipo oficial lo forreaban y después le preguntaron quién le levantaba y que eras vos. ¿Le levantaste, Guillermo? ¿Ya te vas, Guillermo? No, no, no. Decime que... Son cosas que no, pero después me contó la anécdota él, porque estuvo tan caliente. Que fue cuando hace el trompo, y se va, creo que a Cuña, y lo tapó de tierra. Entonces quedó recontra caliente porque lo habían llenado de tierra y se bajan las puteadas. Pero el Flaco, yo siempre dije que era uno de los tipos que más espontáneo era para declarar. Y divertido, porque tiene cada arranque. Ah, sí. Y viste cómo es él. No le gusta perder a nada, entonces... Pero lo bueno que tiene es que te lo encontrás a los dos segundos de toda esa calentura y disfrutás con él, un café, un mate, y está todo bien. Mirá, yo te voy a dejar con esto, que es una apreciación mía, de Guillermo Ortelli. Y seguramente, y esto lo sabrás, Guillermo, Guillermo es una persona muy seria. Te voy a contar una sola cosa. Estuve casi seis veces a punto de ir a saludarte y nunca me animé. Te voy a decir por qué. Te lo juro, Guillermo. Vos seguro que me has visto dando vueltas por ahí en la carrera. Sí. Y... Sos una de las pocas personas que respeto. Porque te respeto como profesional y aparte porque todos pensamos que eras serio, que lo sos. Pero cuando vi algo, no me olvido más, en Buenos Aires una vez, que estábamos con mis amigos, che, Guillermo, este... Mirá, boludo, tiene una cara enojado, te va a sacar recontra, recagando. Y vos sabés qué fue, y estuve siete carreras así. Y en la última, cuando me decido irte a saludar, digo, me vas a sacar cagando, qué me importa. Digo, ya está. Se acercó un nene, y te transformaste en otra persona, y empezó a aparecer la gente, y te transformaste en otra persona. Y ahí me di cuenta que es recontra lindo conocer a tus ídolos. Así que, Guillermo, de parte mía, lo que necesites, voy a estar a disposición siempre. Y ojalá algún día me puedo sentar con vos a tomar un mate, o a tomar agua, o a lo que sea, porque cuando un tipo sabe mucho, y encima es buena leche, buena madera, buena persona, hay que juntarse con gente buena. Y me encantaría juntarme con vos, Guillermo, algún día. Cuando guste, cuando guste, Dipe, te agradezco muchísimo, muchísimo tus palabras. Hay veces que uno está metido en el contexto de la carrera, y se mete de cabeza, pero más que claro que soy una persona igual a todas, y nada, pasa eso, y al rato estoy feliz con todos. Así que, Dipe, cuando guste, será un placer charlar un rato con vos. Guillermo, saludo enorme a tu familia, y que disfrutes esto, y que disfrutes de tu nueva profesión, la familia. Bueno, muchísimas gracias, Dipe. Te agradezco mucho, te agradezco mucho, y nos vamos a estar viendo, si Dios quiere. Un abrazo grande. Gracias, Guille. Cariños a todos, eh. Guillermo Ortelli. Esta campeón de TC. Esa anécdota que acabo de contar recién, me pasó de verdad. No me animaba a ir a saludarlo, porque tenía cara de enojado. Y mis amigos me decían, te vas a sacar re cagando. No, siendo el Dipe, esto no fue hace menos de un año. Y dice, boludo, ¿pero vos te pensás que no sabes quién sos? ¿Qué importa? Está con cara de culo, decía yo, me vas a sacar cagando. Y vos sabés que se le acercó un nene de verdad, le se le transformó la cara al tipo. Y se empezó a acercar la gente, sacó fácil, sin mentir, eh. Más de 60 fotos se sacó. Estando ahí, con toda la cara de culo que pensábamos que él era un ogro. Y es un tipazo, Guillermo. Así que fue un honor, creo que es la nota más linda que hice para mí. Para mí, eh, personal. Seguramente habrán notas mejores que he hecho, o peores, o lo que sea. Pero esta es una de las notas más. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir a la tanda. Y cuando nos vayamos a la tanda, quiero volver con un tema. Escuchame bien. Quiero que me pongas un tema. De Cindy Loper, las chicas solo quieren divertirse. Vamos a la tanda. Y ya venimos con más Desclasados por Radio Rivadavia. Hola, Lippi, ¿cómo andás? Saludito a vos y a todos los que te acompañan ahí en el excelentísimo programa. Primero de todo, gracias por tener tantos huevos y decir lo que pensamos mucho. Antonio, acá de Virre del Pino, te quería preguntar si por casualidad anduviste por Ruta 3. Habrás visto que del Metrobús ya no queda casi nada, eh. Ya casi no tiene luz, bancos rotos, las rejas rotas. Nunca fue arreglado y aparte el asfalto donde circulan los colectivos. Tiene cada huellón que dentro de poco ya van a empezar a pegar abajo los colectivos. Bueno, te quería comentar eso. Hola, Lippi, buenas noches. Estoy escuchando el reportaje a Guillermo Ortelli. El mejor regalo que me podés hacer. Qué fantástico. Yo que soy fanática de Ortelli, escucharlo así en persona y tan sencillo y humilde. Cuánto lo quiero. Gracias, Lippi, por tanto. Eso está bueno, ¿viste, Miriam? Eso es el conocer al otro, a la persona. Qué bueno que haya gustado. Ojalá que disfrute de su familia. Ya nos dio demasiado. Ahora le toca a él disfrutar. ¿Dónde tiene que escribir la gente y qué dice la gente? Al 1150-26-8630. Hola, te felicito, Lippi. Pienso lo mismo que vos con respecto a las asesinas del niño. No me entra en la cabeza que una madre haga eso. Eli desde Moreno. Hola, desclasados. Qué placer escucharlo al Guille. Qué emocionante. Pregúntale qué le pareció el homenaje de Marcos Di Palma. Soy Franco Constanzo de Chivilcoy, fan del Chivo. Qué grande, Guillermo Ortelli. Soy Aguante, Chevrolet, soy Alejandro de Solano. A ver, qué grande el Guille. Qué campeón y buena persona. Mi familia es de salto y tuvimos el gusto de conocerlo. Saludos, campeón Catalina de Florencio Varela. Uno más. Estoy descompuesta al oír lo del Nene Lucio. No, son monstruos, dice Marta de la Ciudad de La Plata. Vos ponete a pensar solamente esto. El Nene tenía hundimiento de tórax. Cinco años, ¿eh? O le pegaron una patada o lo apretaron en el piso con el pie. Le lastimaban el pitito. Fue abusado sexualmente. Lo quemaban con pucho. Y hoy, perdón, ayer, decidieron trasladarlas a estas hijas de mil putas a San Luis por su seguridad. Entonces, ¿cómo es? Durante un montón de tiempo, ese abuelo y ese padre querían tener a su hijo y a su nieto porque sabían lo que estaba pasando. Yo sé que después de esto me voy a comer alguna demanda o algo, porque lo voy a decir. La hija de mil putas de la jueza. Cualquier cosa, si me quiere mandar una carta o documento, te lo vuelvo a decir. La hija de mil putas de la jueza, que es del movimiento, siempre todo se negó. Ella es la principal culpable de lo que le pasó a ese Nene. Tiene que ser las dos estas hijas de puta que lo mataron y esta, la jueza. Las tres. No vi que ninguno de la oposición salía a pedir juicio político para esta gente. No vi... Hoy, sí, hoy, hoy es chico, gente, escuchen. Hoy escribió el movimiento feminista, ¿eh? El colectivo de actrices escribió. No para Lucio, obvio, ¿no? Porque hoy era el juicio de Telma Fardín. Para eso sí. La verdad no les pedimos que hagan nada, ¿eh? Nosotros no queremos que ustedes hagan algo. Ustedes no pueden salvar a Lucio. Pero por lo menos, ¿viste? Que era de su movimiento, esta gente que lo mató, salir, hacer un comunicado, solidarizándose con la familia, con el padre, con el abuelo, de estos hechos aberrantes y que poner la verdad, este... que esta persona forme parte de nuestro movimiento, pi, 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 no nos hace a todas así, repudiamos, pedimos cárcel o todo lo que sea para estas dos personas. No pusieron nada. Nada, no pusieron nada. Pero para lo de Telma, olvídate. ¿Vamos para atrás? Siddhartha es culpable que se pudra en la cárcel. Siddhartha es culpable que se pudra en la cárcel. Los violines en la cárcel. Ahora, si no es verdad, ustedes, ustedes quiero que piensen todos los que están acá adentro conmigo en la radio que si no llega a ser verdad lo de D'Artes, se cae un movimiento completo. El colectivo de actrices se cae en el momento. Pierden total credibilidad de todo. Hagan algo bien, che. Déjense de joder. Dejen de robar. Hay muchas minas que no están representadas por ustedes y son más feministas que ustedes. Dejen de currarles. Dejen de vivir de la nuestra. ¿Estamos? Y hoy, también, escuchate bien esta que te voy a contar. Vino un barco que según la gente de Sanidad venía de Asia, Cabo Verde, Asia. ¿Ok? para esta gente que está en Sanidad. Pero es en África. Y el gobierno había dicho que todas las personas que venían de África iban a tener que hacer cuarentena por la nueva cepa y toda esa historia. Como dijeron que era Asia, esto no lo sabe nadie, chico, escuchá bien. todos los tripulantes del barco se bajaron y se fueron a tomar un avión a recorrer parte de la Argentina hasta que... ¿Vos escuchaste lo que yo te estoy contando? Bueno, Carla Bisotti salió a decir que todo esto era una fake news, que era todo mentira, que él todo, la culpa de Macri faltaba de que digan porque, viste, a todo le echan Macri. Hoy la escuchamos a Ruto y decir que la culpa de que estemos en el fondo del mar en educación mundialmente es culpa de Macri. No, Genia, dos años tuviste cerrada la escuela. Déjense de joder con Macri. Ya está, háganse cargo de algo. Eso tienen que hacer, hacer cargo de algo, ahí le vamos a empezar a creer. Escuchá esta. Dijeron que el barco venía de Asia, era de África. Que el avisote dijo que la noticia era falsa, que era una fake news, terminó siendo verdad. que todos los pasajeros estaban bien y que no había ningún caso. Ahora hay dos. ¿Qué votaste, cumpa? Decime, ¿qué votaste? ¿Vos entendés lo que yo te estoy diciendo? Y después me dicen a mí, andá, tómatela, dipi, vos no tenés secundario, pero yo sé dónde queda Cabo Verde. Están representando un país a nivel salud y no saben de dónde viene un barco. Dejan bajar a la gente, los tripulantes se fueron en avión a pasear, adentro de nuestro país. Como no pudieron aguantar que era mentira, terminaron diciendo y sacando un informe que estaban todos recontra bien y que todo había pasado, lisopado, mentira. y ahora hay dos casos. Ahora, yo te hago una pregunta a ustedes que son, a Miriam y a todos los que están acá. ¿Vos para subirte un barco y un avión no tenés que estar vacunado? Mirá, Oche, ¿y ahora ustedes entienden que no se les puede creer absolutamente nada? ¿Sabés lo que pasó? Como Alberto, escuchá esta. Alberto, juro por mi hijo que no hubo una fiesta y ni que siquiera hay una foto de la fiesta porque nunca existió, lo juro por mi hijo. Al otro día apareció la foto. ¿Ok? Cuando apareció la foto, no la pudieron aguantar más, le echó la culpa a la Germu. A Fabiola, no, porque Fabiola, como si Fabiola dijera, che, escúchame, hacerme entrar a mis 20 amigos porque a mí se me canta el culo. No, si no es la orden de presidente no entras. Y después terminó aguantándosela diciendo que bueno, sí, bueno, uno se equivoca. Un año no estuviste encerrado. y esto es lo mismo. No sabían de dónde carajo, ¿sabés lo único que faltaba que digan? Que el barco paró acá porque pinchó una goma porque es lo único que falta que digan. Llegaron acá no sabían de dónde venía y si dejaron bajar a la gente. Después la pusieron porque la aislaron que era mentira, que era todo mentira del periodismo, malo el periodismo, el diablo, después terminó siendo verdad. Cuando se dieron cuenta que no la podían frenar más y era verdad, hicieron todos los test y salió todo bien. Ahora hay dos casos de COVID. Dejen de mentir. Mentir. Son una máquina de mentir. Estos Cerruti ¿Vos la ves a Cerruti parada con esa cara de piedra? Porque ya ni es de piedra, es de Kevlar. Cara de Kevlar. A decir que la culpa de que estemos en el fondo del mar con la educación mundialmente es culpa de Macri. Seguramente debe tener su culpa. Pero tuviste un año y medio en una escuela cerrada. Y te cuento más. Mirá estos hijos de puta cómo no te quieren sin educación. Que hoy y esto los voy a invitar a todos, yo estoy todos los días en las redes. Hay gente joven que no sabe escribir. hay gente joven que no sabe que hay palabras que van con H y con B larga o B corta. Hay gente que no sabe si es con S o con C. Destruyeron generaciones porque te quieren porque te quieren bruto porque si vos empezás a aprender y trabajás y vivís de lo que vos generás no votás más a estos chorros. ¿Entienden cómo es la cosa? Dame una explicación de que uno de los sindicatos de maestros es el impresentable de Varadel que a Varadel no lo tenés que mandar a la mierda lo tenés que mandar a que se bañe. Ese impresentable cuando estaba Macri te paraba los colegios quería aumento 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 para los maestros yo creo que los maestros y los médicos son los que más tienen que ganar en este país listo me chupa un huevo todo lo que piensen los maestros y los médicos son los que más tienen que ganar en este país y la policía son los tres que tienen que más ganar en este país el que nos enseña el que nos cuida y el que nos salva son los los tres las tres profesiones que tienen mejores pagas tienen que estar en Argentina son las peores ¿ok? Varadel todo el gobierno de Macri aumento 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 paraba todo aumento se lo merecen todos se merecen ahora cuando entró este gobierno ¿saben cuánto le aumentaron? cero ¿lo viste salir a reclamar que le suban la guita? no porque es cumpa a Moyano cuando estaba Macri te clavaba paro todos los camioneros salían encima es algo que me jode que los camioneros para mí son uno de los que una de las profesiones que más respeto al camionero laburante sin dormir cansado descansar en cualquier lado dormir en cualquier lado levantarse muy temprano acostarse muy tarde no ver a la familia respeto mucho al camionero no me gusta el choreo que le hacen a los camioneros porque cuando mientras vos te tenés que romper el culo de acá hasta Salta yendo a 90 o a 80 porque lo tenés que hacer porque lo necesitas porque los camioneros ganan bien tienen que ganar más obvio pero mientras vos te rompes el culo toda la semana para irte a esta Salta y tardás 500 millones de horas el que te representa es multimillonario hasta diría billonario no necesita trabajar más no se condice una cosa con otra cuando estaba Macri paro quilombo todo decime no Macri dictadura decime si alguno salió a decir algo si Moyano salió a decir algo no salió a respaldar este gobierno comí asado con Alberto con la señora con la señora Alberto él los hijos todos todos comiendo asado en plena pandemia ¿no? mientras nosotros los giles cagados de hambre ustedes entienden que esto no va a cambiar nunca si nosotros no hacemos que cambie todos los sindicalistas del país pasan los gobiernos siguen estando los mismos por algo es despiértense por favor no es tan difícil tenemos que luchar por algo que es nuestro nada más si quieren si tienen ganas déjense de romper las pelotas con las cacerolas les chupa un huevo que toquen las cacerolas esta gente se les cagan de risa hoy a las 9 cacerolazo por Cristina clink clink Cristina se caga de risa terminenla con el cacerolazo cuando vayamos con la antorcha huevo y ovario vamos y ahí me van a tener se terminó la cacerola no le dan bola si querés que toquen hay que salir si querés que toquen hay que tener huevo y ovario yo también me pongo a tocar la cacerola en el balcón de mi casa tilín 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 hija de puta tilín tilín fuera aquí en el mismo tilín tilín cinco minutos me entro a comer a mi casa y sigue todo igual no rompa más las pelotas con las cacerolas dejen de ser cómodos por ser cómodos nos va como nos va te voy a poner un solo ejemplo fuimos el único país en pandemia que aumentaban los impuestos no existió ninguna parte del mundo que hayan aumentado los impuestos en plena crisis solo nosotros hace dos años atrás en Francia subieron creo que medio euro el combustible y salió todo el país a la calle dejaban los autos en las autopistas y se iban caminando por medio euro y creo que es mucho lo que estoy diciendo vos escuchaste aumentaron nada el combustible y salió todo el país a la calle todos vos tenías que ver las autopistas todos los autos parados y toda la gente caminando a nosotros nos aumentaron los impuestos un litro de premium o de vipower o de infinia sale 106 pesos acá en buenos aires afuera sale 115 en las provincias 200 mango el dólar se vacunaron ellos primero vacunaron a los militantes a los gatos a los tíos a los primos ayer le dieron 423 mil pesos perdón 423 mil dólares dólares a Victoria Donda para que se vaya a Suiza a una convención de minorías explícame qué carajo es la convención de minorías y por qué se llevó 500 mil dólares cuando acá no te dejan pagar el pasaje en cuotas le dan 500 lucas Victoria Donda que negrió a la empleada que el marido de ella decía que le encantaba tocarse con la nena su hija chiquitita que le encantaba rozar su cuerpo en la ducha que trabaja en cascos blancos ahora el novio de Victoria Donda que no salió a decir nada por Lucio que no salió a decir nunca nada por nadie de los que nosotros nos interesa que somos los ciudadanos solamente por ellos y se va a hospedar en el Ritz la nacional y popular la nacional y popular se opera en el mejor hotel y si no le dan dólares no camina mirá lo que son estos chantas unos chantas delincuentes chantas chantas y delincuentes todos todos chantas y delincuentes mirá el alza que suponía para que que iban a subir el combustible en Francia que la gente se levantó todo el país completo porque subieron el combustible 7.66 céntimos de euro lo iban a subir 7 centavos de euro y le salió todo el puto país a la calle como corresponde en un país normal mataron al quiosquero lo de la policía de la ciudad mataron un pibe mataron a Lucio mil millones de pesos nos sale el ministerio de la mujer con perspectiva de género y la puta madre que lo parió y ¿qué pasó? aumentaron los femicidios encima son un chiste este gobierno es un chiste tienen que despertarse porque se nos van a llevar puestos de verdad esta gente vino a quedarse con todo es más no vino a quedarse con todo esta gente vino a quedarse a quedarse vino esta gente decime los últimos mensajes mira así nos vamos hola dipi miri abrazo a un gran piloto como guillermo te sufrí como hincha de for pero también te disfruté viéndote manejar abrazo hola dipi como andas soy claudio de lanús estos campeones políticos ¿cuándo se van a bajar los sueldos? nunca buenas noches dipi miri muchos padres ejercen violencia física y verbal con sus hijos es cultural la paliza o el insulto José desde la ciudad de córdoba uno más que grande guillermo mortelli un campeón de verdad muchos éxitos marta desde flores bueno gente nos vamos a ir retirando de a poco volando bajito calladito gracias a todos por estar un otono hoy con guillermo mortelli explotada las redes explotada el whatsapp de la radio gracias a todos los que están del otro lado gracias por estar siempre acompañarnos gracias hola román ¿cómo estás román? vino román hoy ¿qué pasó? ¿se trabó el dedo? ¿qué hace así? ah ¿todo bien? lo que pasa es que ahora no nos da bola porque como ahora viste no está más el el karaoke ahora está de dueño de jefe ahora anda por arriba por el primer piso ¿no? ya acá con los negros no está está en el primer piso román gracias román gracias caturro gracias marce gracias a todos los chicos de la producción gracias miriam nos reencontramos mañana a la una de la mañana para hacer este programa que nos gusta tanto que es desclasado ya se viene Javier Villa ya se viene Jorge Pizarro con toda la ¿qué te pasa? no 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 escuchame una cosa el otro lado me dice estirá estirá un poquito más porque se habrá trabado la compu ¿no? ¿algo pasó? no loco quiero que me podemos hacer dale déjame para que se enoje subirá vamos a hacer silencio como que estamos fuera del aire me lo imagino me lo imagino subirá que lo está llamando la gente che se cortó la radio el sin pelo viste que ya se arrancó tanto los pelos que quedó pelado gracias gente nos reencontramos mañana a la una de la mañana chau chau chau